Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Hola país, bienvenidos a Hombres de Campo, ¿cómo va Elio? Buenas, ¿cómo estás? Ya te agarró, ya le quito ¿Viste? Porque ya se me agarró frío Está muy flaquita mi abuela, por eso tenés frío Ay, ¿viste? Dicen eso Necesitamos grasa para... ¿no? Vamos a hacer caso, vamos a hacer caso Bueno, está abierta la Feria del Libro Está abierta la Feria del Libro, falta este fin de semana largo y toda la otra semana, así que deberían ir Exactamente, hasta el 7 de mayo Consejo, consejo, además de los puestos con la cara grande de todos Andá a los otros más chicos y podés comprar clásicos Muy, muy baratos Y a buenos precios, ¿no? Claro, y vas haciendo tu biblioteca para los chicos Muy bien, allí estaremos A ver, algunas preguntas que tienen que ver con la Feria del Libro Yo no fui ¿Cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que leí, el que leen todos A ver, ¿cuál es el que leen todos? El libro con el cual aprendés a leer No, no, yo cuando vi, ¿cuál fue el primer? Yo fue UPA, otro fue el libro tal El libro que aprendés a leer, ese fue el primer libro que leíste No, no, pero ese no vale ¿Cómo no vale? El primer libro que leíste como lector Porque yo cuando vi la pregunta dije, imposible acordarte El primer libro es el libro que leíste como lector Bueno, vale Después leí, después te dan esas cosas del colegio No me acuerdo, y después me acuerdo de El Mundo de Amichis Ah, Corazón Igual que Carlitos Grondona, Corazón Corazón De los Apenidos a los Andes Muy bien Y después, bueno, La Isla del Tesoro, los libros de... Todos los clásicos Todos los clásicos de aventuras, muy buenos ¿Y algún libro que te haya así partido la cabeza? Pero me da vergüenza No importa Todos tenemos un libro que nos da vergüenza Que decimos, bueno Me da vergüenza ¿Algún libro de autoayuda? Compré, claro, no había Yo no sabía que la autoayuda era... ¿Qué? A ver Salió Tus zonas erróneas Lo compré Tus zonas erróneas Que todavía anda por ahí No, no, santo Dios No me acuerdo de la mesa de Ludo y mamá Estaba devoto de ese Ludo Tus zonas erróneas, te juro ¿Qué? No sabés Bueno, pero te ayudó ¿Qué te hizo, no? Te partió la cabeza No, me dejó una cosa muy fea, ¿no? Mira, en ese momento sí Pero después me di cuenta que fui un tonto Bueno, no, no, no Está bien Es una buena experiencia Tu madre... Mamá, te juro que yo me lo acuerdo De la mesa de Ludo y mamá Tus zonas erróneas Bueno ¿Crees que el libro electrónico puede suplantar al libro papel? No, suplantar no No Suplantar no Es como los diarios Replazarlo en gran parte No, 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 no va a pasar Porque hay gente que le gusta marcarlo y todo Y la lectura Pero sí Pero no crees que con los años pueden ir tendiendo desaparecer Y con los años puede ser El papiro no está más Con los años puede ser No, pero bueno Hoy por hoy ya Los diarios versión electrónica Tomaron un lugar que antes no tenían Pero para mí por ahora es complemento Y por muchos años Vas de viaje Llevas la tableta para leer Sí Pero si yo te digo Todavía Y a gente muy joven también Agarro el libro, lo llevo Sí, no hay como No, y la batería y coso Y no, no, es otra cosa Y anotar También Cuando son libros que tienen que ver con anotar no podés Sí Pero bueno Por ahora va a convivir por muchos años Muy bien ¿Y vos? ¿Empezamos? ¿Qué? El primer libro Ah, mi primer libro no Te dije, no me acuerdo el primer libro Bueno El que aprendiste a leer, sí Bueno, el que aprendí a leer habrá sido mi primer libro Después algún libro así que me haya marcado El Principito Es un libro que leo en distintas etapas de mi vida He leído en distintas etapas de mi vida ¿Viste que uno lo interpreta diferente? ¿Son esos libros que uno lo interpreta diferente? El Principito No, yo no lo entiendo Mi planta de naranja lima ¿Vos sabés que... ¿Te acordás de mi planta de naranja lima? Sí Bueno ¿Cuál es el libro electrónico? ¿Puede reemplazar al libro de papel? No No, yo también creo que no lo puede reemplazar Te recomiendo un libro ¿Cuál? Está un poquito frío el tema ¿Como agua para chocolate? Léelo de nuevo Bueno Yo lo he leído ¿Como agua para chocolate? Vos léelo, vos léelo ¿Lo vuelvo a leer? Como agua para chocolate es muy caliente Sí Por eso es Bueno Te voy a poner bien el primer Vamos Hombre del campo ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la expropiación de YPF y las restricciones a las importaciones? Nos visita el economista Aldo Abram Los impuestazos inmobiliarios y las trabas a la venta de cereales son dos temas que hoy preocupan a los productores Estará con nosotros Ricardo Burjail, diputado de la UCR por Formosa Acaba de ganar el premio a la emprendedora social del año Nos visita Marcela Benítez, fundadora de Responde, que promueve la recuperación de pueblos en riesgo de desaparición Estuvimos en Nuestros Perros 2012 en la rural Una atracción para toda la familia Los criadores nos cuentan las cualidades de las diferentes razas Bueno y la mala noticia lo venimos comentando ya hace tiempo por datos del Ministerio de Agricultura La cosecha de granos 2011-2012 va a perder, va a rondar 92 millones de toneladas Esto es un 11% siendo generosos Comparándolo con lo anterior Soja, maíz, mucho recorte en la producción Esto en plata son 4.000 millones de dólares Es un dinero importantísimo Cuando se ve en el global parece de un país, parece poco Pero aquí hay mucha gente que la va a pasar mal por esto La soja baja de 49 millones a 43 millones Así que bueno, era la mala noticia Lo hemos hablado ya la semana pasada, la sequía Eres soberbio y fuerte, ejemplar de tu raza Y domando caballos o asesinando tigres Eres un Alejandro, Nabucodonosor Si aclamáis, se oye como el rugir del león Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita Porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación Al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo Banco Galicia, siempre junto al campo Consulte todos los beneficios desde BancoGalicia.com.agro Por la abundancia de sus recursos naturales La Argentina mantiene su vocación agropecuaria Cuando al campo le va bien, le va bien al país Bien, y aquí estamos, como todos los sábados por la mañana Acompañándolos aquí desde Hombres de Campo para todo el país De 11 a 12 de la mañana a prepararse unos ricos mates Que tenemos un muy buen programa por delante Y ahora sí, continuando con lo que contaba el Cholo hace un rato de la sequía Otro dato es que cayeron hasta un 50% las ventas de maquinaria agrícola Este es un dato de la Cámara Argentina de fabricantes de maquinarias agrícolas Y dentro de esta caída, las caídas más fuertes Fueron de las fumigadoras y las sembradoras Por supuesto, el motivo tiene que ver con la sequía Y la falta de inversión con la plata que cuentan los productores Para este tipo de cuestiones Ahora sí, seguimos con el Cholo Bueno, estamos con Ricardo Burjale Ricardo es diputado nacional de Unión Cívica Radical Fuiste vicepresidente de CRAS, entre otras cosas Y productor de Patiño Departamento de Patiño Patiño, formosa Buen día, Cholo Buen día, Carlos ¿Cómo estás viendo el tema de los impuestos tan altos Que comenzó por Entre Ríos, esa pelea? Tiene que ver todo con un contexto general que está pasando en el país Nosotros hace mucho veníamos hablando que la caja se empezaba a achicar Y tiene que ver con una caída del nivel económico Cuando yo escucho que Leonora habla que cayó la venta del 50% de la maquinaria agrícola Que todos los indicadores que vemos en el país real y no en el país virtual que habla el gobierno Marcan la necesidad de reestructurar la política oficial Esa reestructuración va a estar dado por la restricción a las provincias La coparticipación, el piso de la coparticipación es el 34% Así lo dice la ley de coparticipación federal Muy poco, ¿eh? Obviamente Muy poco Pero ¿qué están haciendo Cholo? Están mandando el 24% en forma directa y el 10% en forma discrecional Entonces muchas provincias, si no son aliadas al gobierno, empiezan a pasar estas cosas Entonces, los centrales, no hay empleo en el interior Hoy si no tenés un plan social o no tenés empleo público en muchos lugares Con la situación que pasa en el campo Dependés del puerto como era antiguamente Dependés del puerto Entonces la lucha de unitarios y federales quedó en la nada Y las provincias necesitan financiarse Entonces ese impuestazo en Entre Ríos es el primero de muchos Seguramente de los 24 que vendrán en el país Ricardo, ciudades y pueblos del interior viven alrededor del campo, ¿no? De lo que produce el campo Argentina Y en este momento está el trigo intervenido, el maíz intervenido ¿Cómo ve la situación? En realidad está intervenido hace mucho El gobierno puso dos restricciones La cuantitativa, que tiene que ver con las retenciones Y la peor es la cualitativa Que es cuando no podés vender, no sabés el precio No se forma el precio Porque este gobierno desprecia el mercado Porque si hay algo que no le gusta Es que vos le hables, mirá, el mercado inmobiliario El mercado de granos, el mercado de carne Alguna vez Moreno me dijo, el mercado te lo hago yo Lo hizo y lo chocó Pero entonces, esa restricción lo que va a hacer Es que seguramente en la próxima campaña En vez de tener 14 millones de toneladas de trigo En serio va a caer la producción de trigo Nunca va a faltar, como dice la Presidente Porque hay zonas que son zafreras Y porque con el 30% de lo que producíamos Ya 6 millones Obviamente, con 6 millones de toneladas Alcanza para el consumo interno Pero tuvimos más de 15 Pero bueno, pero nosotros Si hoy el mundo demanda alimentos Y los términos de intercambio Hacen que sea más negocio vender alimentos Que automotores Obviamente tenemos que hacerlo Mirá, te voy a dar un solo dato La otra vez hablaba de cómo cambió De la década del 70 Esta parte de los términos de intercambio Habrá leído Raúl Previch en aquella época En aquella época, en los 70 Vos para comprar un Mercedes Benz Y todo Mercedes Benz Porque es un auto que más o menos perdura No porque lo tengamos nosotros Costaba alrededor de 900 toneladas de soja Hoy te cuesta 230 toneladas de soja Te costaba 100 toneladas de carne de exportación Hoy te cuesta 38 ¿Qué quiere decir esto? Que los términos de intercambio Han cambiado para los países que producen alimentos Que es una oportunidad para esos países Y es una oportunidad enorme Si vos pensás que el mundo tiene 800 millones de hectáreas cultivables Y que exponencialmente crece al 1% anual Estamos en 6.000 millones de habitantes Hacia el año 2050 Vamos a ser 9.000 Con la misma superficie Entonces, incorporamos tecnología Incorporamos reglas lógicas de preservación Y la Argentina tiene un futuro enorme ¿Y por qué crees? Bueno, para terminar este tema ¿Por qué crees entonces que no se hace? Si eso sería bueno para el gobierno también Porque este es un gobierno nacional y populista Y porque es populista Pero si es más retención Si en patiño produce más Es más retención Lo que pasa es que nadie produce más Porque tampoco es negocio Porque si bien hoy la soja está a 540 dólares 25 dólares más caro que cuando pusieron la 125 Digo, no la pondrán otra vez No se animan No se animan Pero los costos internos han subido sustancialmente Sí, sí, claro Entonces, es un gobierno que prefiere Concentrar la caja Porque de esa manera maneja electoralmente el país Y maneja a los gobernadores Y poco le importa Con el consumo interno Y que vos produzcas mucha soja Porque la producción de soja ha crecido sustancialmente Y solamente el 5 es para consumo interno Le alcanza Poco le importa al trigo Poco le importa al maíz Hablaste recién de moreno Y de forzar el mercado ¿Qué pasa con la hierba? Vos estás cerca ahí Con la hierba, bueno, es un lujo Acá tomé unos mates Esta mañana ¿Y cómo es? Y bueno, el gobierno sistemáticamente Hace mucho que se viene hablando De la crisis de la hierba mate Y hoy se le echa la culpa a los productores Dice el gobierno que tiene que ver Con la cadena de intermediación Pero no aparece Entonces, hoy van a cerrar las exportaciones Y los argentinos que están afuera Pobres, que tienen el vicio ¿Cómo se van a arreglar? La verdad que nosotros Desde Defensa del Consumidor En la Comisión de Defensa del Consumidor Vamos a convocar a los yerbateros Para saber qué es lo que pasa Porque hasta ahora Escuchamos la campana del gobierno Pero también se ven muchísimos productos Que el productor cobra muy poco Y después el supermercado cobra mucho El almacén ¿Quién se lleva? La leche La leche El trigo La lechuga Porque es la estructura Que se ha hecho La estructura que se ha hecho Es tratar de manejar En todos los sectores de la economía Con pocos oferentes Y, perdón Con pocos proveedores Y muchos productores Entonces, concentra Hablar con pocos Negociar con pocos Negociar con pocos Ese es el tema Entonces, se concentra la renta En pocos Y después, si yo me siento a hablar Si hay 7 frigoríficos Mucho mejor a que haya 20 Y eso pasa con la carne Pasa con la verdura Pasa con la yerba mate Y pasa en todos los sectores de la economía Si vos mirás Había 550 plantas frigoríficas Hoy hay 400 Había 70 grupos de productores Que exportaban Hoy hay 29 Entonces, cuando vos mirás Había, creo que 20 exportadoras Hoy quedan 7 u 8 Que son las que concentran Por ejemplo, en los frigoríficos Muchos empleados sin trabajo Claro A los frigoríficos Lo que le han hecho Es un daño enorme Es muy fácil ganar un mercado Pero es mucho más difícil Recuperarlo Y nosotros hemos perdido mercado De las 775 mil toneladas Que llegamos a exportar En el año 2005 Hoy tenemos 250 mil Y dejamos de venderle carne al mundo Entonces, ¿quién nos va a creer Cuando le vayamos a vender Carne después? Y esos operarios De los frigoríficos exportadores Son mano de obra Altamente calificada Y ganan muy buena plata El Estado cree El gobierno cree Que dándole los famosos repro Que son 600 pesos Mil pesos Le está compensando Le está haciendo un daño enorme A la economía del interior del país No solo a los productores La última Más político ¿Cómo está viviendo el clima Dentro del Congreso Con el oficialismo? ¿Cómo lo ves al oficialismo? ¿Cómo ves a los líderes del oficialismo? ¿Los ves tranquilos? ¿Preocupados? Yo, yo te digo ¿Cómo lo vivo? Lo vivo con mucha impotencia Con mucha impotencia Un Congreso que no se debate Un Congreso que Un Congreso que los proyectos de ley Entran y se despachan Digo, los escribanos leen Los almaceneros despachan Bueno, nosotros estamos despachando Leyes Me parece una falta de Respeto a la sociedad No se debate seriamente El Congreso no se está haciendo respetar Como un poder del Estado ¿Y en diputados? En senadores menos, supongo ¿No puede estar más cómodos? ¿En diputados más o menos? En diputados se debate Pero hay una mayoría Automática del oficialismo Yo qué puedo decir Es lo que votó la gente Igual deberían hacer una autocrítica En la oposición, ¿no? Porque todavía Enhorro mi autocrítica Porque todavía vemos radicales Antechos centrales Que uno va para acá Otro va para allá Hay, ¿sabes lo que falta? La realidad es que falta un liderazgo O faltan varios liderazgos En la oposición Es muy difícil agrutinar sin liderazgo Claro ¿Alguien cree que todo el oficialismo Piensa igual? No, no piensa todo igual Pero votan Se encolumnan Se encolumnan atrás Y Ricardo ¿El campo puede esperar algo El Congreso? ¿O la fuerza del oficialismo Hace que cualquier proyecto Se frene? La fuerza del oficialismo Hace que cualquier proyecto Racional Que convenga al sector agropecuario Se frene Y te pongo un ejemplo Yo presenté Proyecto que tiene que ver Con seguro agropecuario Algo lógico Un seguro agropecuario Voluntario Multirriesgo Para todo el país La Presidente Quiere un seguro obligatorio Eso huele a Van der Rohele De aquí a la China ¿No? A mí me dicen Seguro obligatorio Digo Van der Rohele Está atrás de esto Gracias Ricardo Ricardo Burjable Productor Político Diputado De la Unión Ciudad Radical En Nombres de Campos La Argentina está a la vanguardia En la innovación productiva Y en la fabricación de maquinaria El campo es tecnología de avanzada La Argentina está a la vanguardia En los últimos años El país perdió su liderazgo En la producción de carne La ganadería Es una actividad de largo plazo Que requiere reglas claras El campo Y toda la cadena agroindustrial Es sin duda La mejor esperanza Para que Argentina Se inserte exitosamente En el mundo del siglo XXI Aprovechando La riqueza natural El talento De sus productores Pero también Por el ritmo De cambio Científico Y tecnológico En la producción Aplicada A toda la cadena agroindustrial Esa es nuestra gran oportunidad Desconocerlo Es evitar Aprovechar Las mejores oportunidades De nuestra patria Bien, y aquí estamos No sucedería en Responde Ni en los pueblos Si no hubiera un montón De gente profesional Comprometida Con el día a día Y con la transformación De esas realidades Que tanto nos golpean Marcela, para aquellos Que no conocen ¿Qué es Responde? Contanos ¿Cómo nace? ¿Y cómo trabajan? Bueno, Responde Es una ONG De promoción Y desarrollo Que fundé Hace 12 años Yo antes Era investigadora Científica Y recorría Los pueblos rurales Y veía Cuánto potencial había Y cuánto olvido Y aislamiento Y eso me hizo Pasar a la acción Y bueno Los primeros 10 años Tratamos de Buscar la manera De activar Esos pueblos Lo hacemos A través de Cuatro programas Relacionados Con el turismo La producción La enseñanza Con la visita A los pueblos A vos sola Se te ocurrió esto Sí En realidad Un gran dolor ¿No? Porque Visitabas pueblos Y te decían Señora Hace dos años Que no viene el médico ¿Será que no va a venir más? Esas historias Cuando se te repiten Vos decís Dios mío La gente Los pueblos Pueden achicarse Y hasta desaparecer Pero esta gente Ha quedado en situación De olvido De abandono total Totalmente desprotegido Y también La contracara De esto Porque el pueblo Puede desaparecer Pero la gente No se evapora Se muda Y los problemas Empiezan a estar En las ciudades Y un dato Que es importante Para tener en cuenta Argentina Es un país De pueblos rurales El 70% El 70% De los núcleos Habitados Son pueblos De menos De 2.000 Habitantes Y casi El 40% De la población Según datos De 2010 Vive en el 0,14% Del territorio O sea Estamos todos Acá Apretados Estamos todos Juntitos Acá ¿Cuál es que son Las principales Causas Por las que la gente Se va De los pueblos Y los pueblos Tienden a desaparecer Porque no hay Políticas De desarrollo En los pueblos Hay recursos Económicos Hay recursos Humanos Hay potencial Hay atractivos Hay cultura Y la gente No advierte Cómo desarrollar Esto Están totalmente Dejados De la mano De Dios Y entonces Se van Se van Porque el pueblo Es el chica Pierden sus medios De transporte Los caminos Entonces La falta de inversión En infraestructura Básicamente De caminos Y de educación Es lo que Hace que la gente Se vaya yendo Porque no encuentro Un futuro mejor Pero nosotros Sí creemos Trabajan para que eso No pase ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué puntualmente Trabajan ustedes Para que la gente Decida quedarse En el pueblo Donde está? Mira En primer lugar Nosotros Hemos demostrado Que no hace falta Tanta inversión Para que la situación De un pueblo Cambie Es acompañarlos En sus capacidades Y en ese Y en que adviertan Ese potencial Que tienen Para que empiecen A ofrecer servicios En general Vinculados A sus productos Al turismo Y a la cultura Los pueblos Son por sí Centros de atracción De lo que hay alrededor Entonces El que ellos puedan Otra vez Revalorizarse Y si saben Cómo hacerlo Eso permite Que encuentren Pequeñas fuentes De trabajo Que generen Pequeños emprendimientos Y es suficiente Con esto es suficiente Lo que pasa Que nosotros Creemos Que hay Como un país Invisible Y las provincias Podrían salir adelante Si pudieran Yo escuchaba Lo que decía Recién El diputado Y decía Bueno es cierto Las provincias Están necesitando Cómo financiarse Pero no saben Qué es lo que pasa En sus pueblos Si ellos realmente Apuntalaran A los pueblos Y a los recursos Que hoy existen Hay muchas cosas Que se empezarían A solucionar Contanos algún ejemplo De algún pueblo Recuperado En el que vos Hayás visto Con la fundación Responde Se me ocurre Rápido Un pueblo de Santa Fe Que está Sobre la ruta 1 Se llama Saladero Cabal Era un pueblo De 800 habitantes Con un montón De potencial Y estaba como Dormido Aislado El pueblo Hoy tiene Un centro cultural Ha empezado A desarrollar turismo Pueden visitarlo Y es un pueblo Donde va llegando Y empieza a ver Carteles que dice Cabaña Alojamiento Pesca O sea Muchas veces Es poner la mirada Sobre la gente Para que recupere Esa confianza Y para que haga Ese clic Y acompañarla En este desarrollo Y que empiece Esa rueda A girar Totalmente Porque entonces Ellos se dan cuenta Que allí se pueden quedar Que no hace falta Migrar Y que hay un futuro posible Porque está bueno Irse Si lo tenés Como inquietud No por sentirte Echado de tu lugar Y entonces Las cosas La verdad que Empiezan a cambiar Positivamente Bien Marcela Muchísimas gracias Por habernos visitado ¿Alguna página? Sí, gracias Es www.regulio Responde.org.ar Quisiéramos que este programa Que se ve en tantos lados Sirva para que los pueblos Sepan que se pueden presentar A nuestra organización Y también a las empresas Que quieran hacer Responsabilidad social Y atender a un problema Tan importante Que nos compete A todos los argentinos Que también se contacten Con nosotros Bien, buenísimo Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Marcela Benítez De Responde Estuvo aquí En Hombres de Campo Desde 1866 La Sociedad Rural Argentina Trabaja por el desarrollo Del sector agropecuario Y por el mejoramiento De la vida rural En todos sus aspectos Con el mismo espíritu De aquella vanguardia Ganadera que la fundó La Rural sigue promoviendo El arraigo del hombre de campo Y el uso de la última tecnología Para la producción En ese camino Cada año hace posible El encuentro del campo Y la ciudad Con la convicción permanente Que guía a sus integrantes Cultivar el suelo Es servir a la patria En remate feria Mercados de concentración Y ventas directas Cámara Argentina De consignatarios de ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción pecuaria Las estancias reciben A miles de visitantes Que disfrutan La vida rural El campo argentino Es atracción turística Mírenme Mírenme Soy feliz Soy feliz Entre las hojas Que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy A dormir Cierro los ojos Y sueño Con el olor De un país Florecido Para mí Yo no soy Un bailarín Porque me gusta Quedarme Quieto en la tierra Y sentir Que mis pies Tienen Bueno, aquí estamos Con Nelo Viendo las lindísimas fotos Que nos llegan a Info Arroba Hombres De campo Punto Tv Como también los mails Así que mándennos fotos Y después la ven aquí El sábado que viene En el programa Vamos a dedicar el programa Del día de hoy A la gente de Jacinto Arauz En provincia de La Pampa Claro Allí al oeste De la provincia de La Pampa Fue fundada En 1889 Mirá vos Así que a la gente De Jacinto Arauz Le dedicamos el programa Del día de hoy Ese mate Que se está tomando El cholo Vine con custodio Porque tengo yerba Por la yerba Está muy bien Está muy bien Bueno, a ver Qué gran médico argentino Dio sus primeros pasos Aquí en Jacinto Arauz Allí en Jacinto Arauz El de la mano de Dios Allí, claro que sí No, no era Maradona No, gran médico argentino Bueno Ah, él de la mano de Dios Perdóname Había un médico Que se llamaba Maradona Que hice un chiste No, no No, entonces fue El del pampeano Favaloro Favaloro, exactamente René Favaloro Nació en La Plata Estudió en la Universidad De La Plata Y allí se fue A dar sus primeros pasos Que fue médico rural Durante 12 años Siendo médico rural De allí de Jacinto Arauz El médico Maradona Bueno, no me voy a acordar Bueno, para el sábado que viene Te lo tengo Bueno, dale No me digas cómo se llaman Los de Jacinto Arauz Claro, cómo se llaman Los de Jacinto Arauz No, no, sí Cómo se llaman Los habitantes de Jacinto Arauz Imposible Es fácil, es facilísimo No, pero imposible Pero, tirate un paso Dale, decime uno Una guachiturra Tírate un qué, tírate un paso Dale A ver Araucano No Arauzenses No, no Arauzenses Pero no suena bien Por eso lo digo No sé si suena bien o suena mal Así se lo llama Yo soy de Puerto de Seattle Imagínate, de Seattle Nos dicen, es raro Bueno, a todos los arauzenses Desde aquí Les mandamos un beso grande Y le dedicamos el programa En el día de hoy Vamos a leer un mail A ver Hola amigos Veo siempre hombres de campo Hermoso programa Excelente conducción Perlitas rurales El micro sobre turismo rural De LU9 Radio Mar del Plata Los saluda afectuosamente Muy bien LU9 Radio Mar del Plata Un televidente que le mandamos saludos Todos los sábados ¿Quién? No lo podés adivinar Aunque te dé de acá Para, primero vamos a decir Betina Cucagna De Mar del Plata Betina Cucagna Cucagna Bueno Te doy de acá hasta el 2014 Porque adivines Un conductor Que no ve De una FM De 6 a 9 de la mañana En una FM importante Todos los sábados nos mira Vive en Monte Grande De 6 a 9 Toca la trompeta Ay, no me digas Me quiero morir Roberto Petinato No, Guilespi Guilespi, no ve Guilespi, Guilespi Mandamos un beso enorme a Guilespi Qué bueno que nos ve Sí, sí Me está cargando ¿Qué haces vos a esa hora? No, no, no Yo te veo Está despierto Este programa, el otro programa Muy bien Bueno y también le mandamos Un beso grande A Ricardo Ríos De Gualeguaychú Que también el otro día Estacioné el auto En el garaje donde él trabaja Y es de Gualeguaychú Y me dijo Los veo todos los sábados Así que mandamos un beso grande A ver Vamos con los dichos ¿Qué querés? ¿De dónde surge? Tarde piaste Acá me pusieron tarde piaste Pero yo siempre dije Tarde piaste golondrina Yo lo decía así Usted, ¿no? A mí me lo decía con un pollito Pero bueno ¿Tarde piaste pollito? No, tarde piaste Punto Punto ¿Quién pía? En principio El pollito Bueno, pero yo siempre dije Tarde piaste golondrina ¿Nunca lo escuchaste? ¿De verdad? Bueno Será de mis pagos entonces Pero bueno Bueno, ¿qué quiere decir? Eso lo decís cuando Lástima, ya te acordaste tarde Pasó tu turno Y lloraste tarde Ya te quejaste tarde Ya fuiste Perdiste, exactamente Bueno, según dice mi libro Su origen es de un refrán campero Que dice Tarde piaste Dijo un criollo Después de comer el huevo Y acordándose del pollo De ahí viene De ahí viene, de verdad Yo tenía un poquito de pena Así lo dice Ah, no, ¿sabés la tristeza? Me dio te juro cuando lo leí Dije, pobre pollito Vos sos la que se te muestra El cordero y no lo comés, ¿no? No, yo no lo como seguro Ya te lo digo Ah, bueno Estás para invitarte No, sí No, no A mí me da una tristeza Me da lástima Yo el corderito Me da lástima Yo no puedo entender Que lo engorden, lo engorden Lo vean en la cara Y se lo coman ¿No? ¿Listo? Carlitos tampoco ¿Te gustó? No, Carlitos es Total Nada, que todo lo contrario a mí Bueno, de ahí viene Tarde piaste entonces Dale, está bueno Bien Bueno, ahora vamos a Nuestros perros Se llevó a cabo en la rural Nuestros perros 2012 Junto con nuestros caballos Y allí estuvimos hablando Con los criadores De las diferentes razas Esta feria Nuestros perros Es un evento Más que importante Para todos los aficionados En las exposiciones En los perros de show Y en la crianza Es lo más grande Que existe Durante todo el año Como fecha de exposiciones Es la raza español Bretón Es una raza De perros de muestra De origen francés Que hace años Que se cría en el país Es un perro dócil Nada agresivo Y excelente perro de trabajo Este perro es Brío de Nufón Es un gran campeón argentino Y obtuvo mejor de raza ¿Ves? Es así Sería acá Y por acá sacas la correa Este ejemplar Es de la raza Rottweiler Este Es un macho Que está en categoría trabajo En estos momentos Este es un macho joven todavía Y bueno Vinimos a competir En la exposición especializada Son perros Son perros extremadamente fuertes Este Extremadamente De guardia Este Son perros que Con un manejo adecuado Y una buena sociabilización Este No deberían tener ningún problema De hecho Lo ves a él Que está rodeado de perros Y en ningún momento Pasan perros por todos lados Y en ningún momento Muestra agresión Obviamente hay Algunos perros más agresivos Que otros Con el manejo adecuado Y con el dueño adecuado No deberían tener Ningún tipo de problema La raza Dorman Es una de las razas Que está representando A la Argentina En todo el mundo Por su trabajo Que tiene Durante más de 40 años Temperamento Personalidad Empuje Fuerza Un perro de trabajo Que se adecua A cualquier medio Encantador con los chicos Con la gente grande Como criadores Estamos satisfechos De poder representar A esta raza Esta es la raza Siberia en Jaquí Su origen es De Siberia Lo empezaron a criar Los esquimales Atando Las perras en celo A los árboles Para que las sirvan Los lobos Es un perro Muy familiar Porque los esquimales Lo tenían Para que calienten A los chicos En los iglús Con un excelente balance Lo cual hace Que tenga resistencia En la nieve Por eso son los perros Que tiran los trineos Durante muchísimo tiempo Y la particularidad Es el aullido Aullame un poquito Aullame un poco Bueno es un galgo afgano Una hembra Campeón argentina Ganó la especializada hoy Raza que en la actualidad Se usa para guardia Y para compañero Bueno y estamos con Aldo Abram De director de la consultora Exante Hablando de que De perros Está muy buena nota Vos me decías Que hay otras razas Que tampoco ladran Que ladran muy poco Como el bull mastiff El presa canario Son perros que ladran En casos extremos Son útiles para tener Cuando los vecinos Son muy sensibles A los ladridos Claro bueno Este perro también Es siberiano Y como me decía Recién Carlitos Es una cruza directa A un lobo Por eso que no ladra Bueno tenemos que hablar De otras cosas Menos agradables Bueno sorpresivamente Algunos dicen Que se necesitaba Algo de mucho ruido Que por eso Se hizo de esta manera Otros dicen que no Que en realidad Lo que vale es el fondo Que es tener Una energía En manos del Estado ¿Qué opinas De la expropiación Que va en marcha De YPF? Hay mucho para decir Porque en realidad Cuando uno mira El conjunto Del sector productivo De petróleo Y de combustibles Lo que observa Es que Desde Ya hace varios años Todo el sector Viene cayendo Su producción Todas las empresas Han tenido Una muy mala evolución Incluso Cuando uno analiza Enarsa Que es la propia Empresa del Estado Creada por el kirchnerismo En 2004 Que tiene casi La exclusividad De la plataforma Submarina Argentina Una de las más extensas Y ricas del mundo Es un desastre Entonces Tiene que haber algo Pero es casi La única que importa Ah bueno Es para el único Que la han usado Pero eso nos demuestra Primero Si van a manejar así YPF Estamos mal Hacia futuro Segundo Que algo más de fondo Tiene que haber No puede ser Que todas las empresas De golpe Se decidan andar mal Y eso tiene que ver Con las reglas de juego Que ha implementado Este gobierno Si uno ve Los últimos 75 años De producción petrolera En la Argentina Solamente hubo Dos periodos En los cuales La producción Tendió a aumentar Tanto como para Lograr o acercarse Al autoabastecimiento Una fue Con el presidente Frondizi Y la otra Fue a partir Del plan Houston En el inicio Que hizo Alfonsín Después en los 90 Claro Y que tuvieron de común Esas dos etapas Justamente Que el Estado Permitió que Se fijaran Reglas de juego Y precios De mercado Bueno Lo que dicen Es si yo hago Exploración acá Y después El producto Lo vendo muy barato Si yo internacional Prefiero hacerlo afuera Donde lo vendo más caro Digo Para decirlo en términos Sí, sí Otra cosa Hay gente que Por ejemplo Dice Bueno Y ahora ¿Cómo van a conseguir Un socio? Hay que recordar Que si Vaca Muerta Existe Que es el pozo No existe Vaca Muerta Claro Existe Que es un Un yacimiento No convencional De gas Es porque Repsol invirtió YPF invirtió Dice que en el junio En la presentación De Resol Podría estar Ese argumento También Bueno Ahora A ellos Claramente Si no tienen La posibilidad Y el capital Para hacerlo Producir Porque es muy caro Producir ese gas No convencional Hablan de 20.000 millones De dólares Porque es un gas Que está muy encerrado En la piedra Exactamente Está metido en la piedra En vez de estar En un lugar Para poder sacarlo Horizontal Parece que es muy complicado Y además Hay que ponerle químicos O sea Es una cosa muy complicada Y si uno no tiene El capital suficiente Como para sacarlo Dada la inversión realizada Lo mejor es dejarlo ahí Porque asociarse con alguien Implicaría los precios Que paga el Estado argentino Que es un tercio De lo que Tres contra diez O dos O quince Que lo que vale En el mundo Lo que se llama el BTU Exactamente Lo que uno tendría Es una tremenda pérdida Sobre la inversión realizada Ahora es cierto El gobierno como esto Lo está confiscando Porque piensa pagar cero Para ellos Vaca muerta ¿Cuánto le costó? Nada Con lo cual La pueden casi regalar Para que alguien Entre a sacar el gas Y de todas formas Hay que ver Si alguien se anima Después del descalabro En términos de seguridad jurídica Y respeto del derecho De propiedad Que hemos hecho Quebrando Leyes locales La constitución nacional Y además Reglas de juego Y contratos Y tratados internacionales Si alguien va a estar Muy animoso De venir a invertir En la Argentina Pero la realidad Es que Si nosotros En los últimos años Hemos tenido justamente Una caída en la producción Es por las reglas de juego Que ha implementado El gobierno Para que la gente Se dé cuenta Cuando yo lo escuchaba Al diputado Que hablaba Del modelo populista Que tiene Este gobierno Este modelo Es el típico modelo De redistribución Masiva de ingresos Es populista Como el de Chávez De Venezuela La diferencia Es que Chávez Va por la calle Y dice Bueno Es propia Es propia Es propia Es propia Es propia Es propia Todo Después cuando lo maneja El Estado Las cosas Las empresas Andan mal No produce nada Caso típico De esto Sidor Sidor La empresa De acero De Techín De Techín Argentina Fue expropiada Por el gobierno De Chávez Hoy produce Un tercio De lo que producía En aquel momento Otro caso PDVSA PDVSA Es estatal Domina El negocio Petrolero En uno de los países Petroleros Más grandes del mundo Y es el único país Además de la Argentina Que ha bajado Su producción petrolera En los últimos Ocho años Cuando el precio Del petróleo Voló por los aires ¿Cuál es la diferencia Con la Argentina? Hasta ahora El gobierno Argentino Tenía un rasgo Creo yo De inteligencia Que era darse cuenta De esto Que quién mejor Que la gente Del campo Para producir Yuyito Y carne Quién mejor Que las petroleras Para producir Petróleo Los dejo producir A ellos Y después Cuando maximizan La renta Se la quito toda El problema Que eso tiene Es que Para que la gente Lo entienda Si mañana llega El trabajo Y resulta Que le bajaron El sueldo A la mitad O a un tercio Al otro día No va a trabajar Igual Entonces Los empresarios El equivalente Es no invierten Igual Llega un momento En el cual La oferta De productos Escasea Y en vez De resolverlo Haciendo lo que Corresponde Fijando reglas De juego De mercado Condiciones En las que Se puede invertir Lamentablemente Este gobierno Ha decidido Empezar a los chaves Lo cual Implica que Se ha borrado La última línea De sensatez Que quedaba En la Argentina Gracias Gracias Aldo Bueno Aldo Ahora Mayí Muy fuerte Y muy claro Por el tema Expropiación De YPF Y ha estado En hombres de campo Los valores De la vida Rural Se mantienen En el tiempo El campo El campo argentino Es cultura Y tradiciones Tarjeta Galicia Rural Tarjeta Galicia Rural Es la tarjeta Que su campo Necesita Porque le ofrece Más de 7000 comercios Adheridos En todo el país Donde usted puede Financiar insumos Bienes Y servicios Agropecuario Banco Galicia Siempre junto al campo Solicite la tarjeta Galicia Rural En su sucursal Más cercana Bolsa de Comercio De Rosario Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor Ser socio Es un cereal clave Para la rotación De cultivos Y para impulsar La rueda del campo Durante el invierno El trigo Es pan Y trabajo Bien Y llegó el momento De Jorgito Pandini ¿Cómo estás Jorge? Hola Buen día ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Comenzó el rally ayer? Comenzó ayer el rally En la provincia de Córdoba Una prueba del campeonato mundial Muy importante Quizás la más exigente En términos técnicos Para los pilotos Porque son primes Muy difíciles Recordemos que el rally Se corre por caminos naturales Por la sierra No corren Digamos Corren por tiempo No hay auto Contra auto corriendo Si no es que van largando De a uno Y en la sierra El que pasa primero Puede dejar piedras en el camino Y entonces se hacen Pruebas realmente muy complicadas Y además Los pilotos reconocen Que es muy duro El rally de la Argentina Donde los autos Se ponen a prueba Pero claro En Córdoba es un fenómeno social Más de un millón de personas En la sierra Viendo ese espectáculo Que es único Pero para que los porteños Puedan vivir un poquito De lo que es el rally Citroën hizo un road show La semana pasada En Buenos Aires Claro Y pudieron ver Los autos del equipo Oficial Y a un piloto Que es extraordinario Elio Que es Sebastián Lueb Que es piloto oficial Del equipo Citroën Porque es extraordinario Es el mejor piloto De rally De todos los tiempos Se ganó todo Ganó todo Ocho veces campeón del mundo En forma consecutiva Es un francés Y él arrancó como gimnasta Hacía gimnasia artística ¿En serio? Sí Y después Lo subieron en auto Tenía una condición natural Lo empezaron a hacer correr A hacer correr Y cuando uno Ve los videos on board Que son las cámaras Que están arriba de los autos Y ves que entramos muy difíciles El resto de los pilotos Van con los dientes apretados Y van peleándola Lueb va con una sensación De tranquilidad absoluta Nació para eso Nació para eso Ocho veces campeón del mundo Seis veces ganó Seis veces ganó El rally de Argentina Todos los rally Que corrió en su vida En asfalto Menos dos Los ganó todos Absolutamente todos Un día dijo Bueno voy a probar Las 24 horas de Le Mans Una Una Tradicional Salió segundo Digo Pulveriza Todos los récords Y esto es lo que se pudo ver La gente de Buenos Aires Porque Saltó el auto Y el auto voló por el aire Y la gente vio De qué se trata un poco La pericia ¿No? Estamos frente a un monstruo De automovilismo El mejor de todos los tiempos Está corriendo en Córdoba Es un lujo haberlo tenido acá Es un lujo haberlo tenido Y la posibilidad de ver Un poquito estos autos Que en realidad Es distinto al circuito Al autódromo Y es mucha Pericia del piloto El copiloto que te va a decir Dobla para acá O dobla para allá Porque a veces van con niebla Y el piloto dice Segunda a fondo Tercera a fondo Bajada a la derecha Y dependés del que está Y cómo determinan las largadas Porque los que salen últimos Siempre te van a tener Todas las piedras Que dejaron los anteriores Pero es por orden Los mejores salen primero Los últimos van atrás Pero es una cosa muy divertida Muy técnica Muy agradable Así que bueno ¿Hasta cuándo? Termina mañana Termina mañana Lo tuvimos en Buenos Aires Ahora están en Córdoba Gran fiesta del automovilismo Buenísimo Muchísimas gracias Jorgito A vos Celio Seguimos con más Hombres de Campo El agro genera el 56% De las exportaciones argentinas El campo es industria Y valor agregado Por cada banco que se ocupa Por cada aula que se llena Por cada docente que enseña y se capacita Por cada avance que seguimos implementando Por cada día de clases Hay una provincia que trabaja para brindar mayor calidad educativa para todos Sumando continuamente mejoras y nuevos proyectos Ministerio de Educación Gobierno de la provincia de San Luis Porque la escuela debe incluirnos a todos La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna Por eso, con políticas a largo plazo Vamos a tener más carne Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Llegando a Sierra Aquí por épocas Hay quien dice Platero y yo Quien dice mi planta de naranja lima Y quien dirá ahora cosas mucho más cercanas Bueno, pero los clásicos no tienen tiempo Disculpame Eleonora Cole No, sí, los clásicos tienen tiempo Te juro que recién hablábamos con las chicas de producción Y estaban conmigo Ellas me decían Sí, yo también me acuerdo de mi planta de naranja lima Pero Corazón del Mundo de Amici En mi época no se leía Yo empecé con un clásico Que es Tintín Tintín en el Combo Tintín en América Volvió porque es un grande Claro, lo mejor de la historieta bélgica Bueno, lo que pasa es que los clásicos no cambian Pero los libros de moda De muy buenos autores Eso sí van cambiando Claro No los clásicos A los cuales vos te referís Bueno, a ver Semana que viene La niña le pasa la aposta al niño La niña Loli No La niña Loli pasó Al niño Torres Que hizo gol Tuvimos un verano seco en enero Después vinieron lluvias Que mejoraron un poco Febrero, marzo Y según Eduardo Sierra Ahora se viene un tiempo seco Otoño, invierno seco Y la buena noticia Es que la primavera va a ser con lluvias Para la gruesa Para el fin del trigo O sea, viene el niño A fin de año El niño es cuando el océano pacífico Está más caliente Entonces hay humedad en el ambiente Y llueve más Bueno, el niño Y la niña seca Seca, es como que Si vas al baño Prendes el agua fría Sí Y no pasa nada Prendes el agua caliente Y dice Hay vapor Pero qué gráfico Bueno Cae la humedad Jorjito Vamos a ver la semana que viene Como viene con el lanzamiento De las Picards Se viene la Ranger, ¿eh? Bien Así que vamos a anticipar Un poco Un vuelto a las grandes Lo que podemos esperar Con las nuevas chatas Bueno Bien Al menos se deberá incrementar Un 70% Para el año 2050 Los alimentos La producción de alimentos Porque para el 2050 Vamos a ser 9.000 millones de personas Habitando este planeta Así que Nuestros hijos y nietos Así lo aseguró El Instituto Interamericano De Cooperación para la Agricultura Bueno Así que Vaya tarea Hay que producir mucho más Sin jorobar el suelo En forma sustentable Con tecnología Con responsabilidad La semilla Para que no le quite cosas al suelo Devolviendo al suelo Lo que hay que devolverle Exactamente Bueno Nos vamos hasta la semana que viene País Y muy pero muy buena vida ¿Cuál es aquel camino Que tengo que tomar? Si solo hay un destino Si solo hay un destino Al que puedo llegar Si siempre viajé solo Y siempre vos Fuiste mi parón En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada Y saber Cuál es el camino Y así nada más Presentó Sociedad Rural Argentina Acompañó a hombres de campo Telecom